En rueda de prensa, luego de la rendición de cuentas realizada en Villavicencio, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, rindió un informe acerca de investigaciones que se llevan realizando a nivel nacional. Nosotros pues no necesariamente queremos acumular una cantidad de noticias en el día de hoy porque el propósito era otro, pero dada la urgencia, en el caso particular de una investigación en la Superintendencia Nacional de Salud, y queremos contarles las medidas que hemos tomado en el día de hoy, que consiste fundamentalmente en que la Procuraduría abrió una investigación y ordenó la suspensión provisional por tres meses de la Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, Eva Caterin Carrascal, por la presunta exigencia y recibo de dádivas a una IPS de Café Salud. La primera delegada de la contratación estatal de nuestra Procuraduría General, investiga adicionalmente cobro de coimas para obtener la autorización y o agilizar los trámites por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de la modificación de la composición accionaria de las entidades del sector. Para la Procuraduría, la presunta interferencia en el trámite de la autorización de esos pagos a cambio de recibir prebendas pone de manifiesto un clarísimo caso de corrupción al interior de la Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza de la señora investigada, a quien como Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional, al parecer le corresponde esa gestión en el trámite de liquidación de las EPS. Como parte de la investigación, hemos ordenado y estamos consiguiendo los resultados, un estudio patrimonial de la señora Carrascal, a quien se escuchará en versión libre en caso de que ella lo solicite. Este es un caso, como han visto, que reviste urgencia y gran preocupación de parte nuestra. Creemos que hay unos indicios, por supuesto estamos en la etapa preliminar de la investigación, pero todo indica que se trataría de un caso de corrupción y de una solicitud de prebendas y dádivas, que por supuesto supone también el pago de coimas por hacer favores al interior de la Superintendencia Nacional de Salud en el caso de sus vigilados. En segundo lugar, esto ya lo anunciamos en la rendición de cuentas, les había dicho que en el día de hoy estamos formulando pliego de cargos al Vicepresidente Comercial del Banco Agrario por el caso Nabelena. La Procuraduría ha formulado ese pliego contra el señor Alejandro Jiménez Rodríguez, Vicepresidente Comercial del Banco Agrario, para la época de ese préstamo, por presuntamente favorecer de manera ilegal al Consorcio Nabelena SAS, al haber autorizado una tasa de interés inferior a la que se debió otorgar en el crédito por 120 mil millones de pesos. El grupo de élite anticorrupción de la Procuraduría ha imputado tres cargos a Jiménez Rodríguez. El primero está relacionado con un posible detrimento patrimonial en contra del Banco Agrario, teniendo en cuenta que habría otorgado una tasa de interés del DTF más 2%, que resulta 1.75% inferior a la tasa vigente para ese momento, que era diciembre del 2015. La Procuraduría también le reprocha el haber permitido que la tasa fuera fijada por la Vicepresidencia de Banca Comercial, cuando ésta debió ser aprobada por el Comité de Gestión de Tasa del Banco Agrario. Ahí hay un tema que no entendemos y que parece que constituye otra irregularidad. Y por último, a juicio del Ministerio Público, el señor Alejandro Jiménez Rodríguez habría incurrido en el delito de administración desleal, al presuntamente abusar de sus funciones y disponer presuntamente de manera fraudulenta de los bienes de esa sociedad. La Procuraduría ha calificado provisionalmente, acuérdense ustedes que aquí son medidas provisionales, dos de las conductas como gravísimas y una como grave, todas a título de dolo. En materia de salud, como también lo acabamos de anunciar en el caso particular del Departamento de Córdoba, tenemos dos anuncios. En primer lugar, un anuncio relativo a un contrato de definición de una firma auditora para recobros en materia de salud. Es un contrato de auditoría que determinaba los pagos efectivos que debían hacerse a través del sistema de salud. Hemos encontrado un conjunto de irregularidades en ese contrato y la Procuraduría ha pedido específicamente la suspensión de ese contrato. En la misma forma, y la semana pasada, estuvimos insistiendo en la necesidad de respaldar la iniciativa del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en el sentido de impedir los cobros astronómicos por los precios de los medicamentos. Le hemos enviado una carta al señor Ministro y en ejercicio de la función preventiva que ejerce la Procuraduría General de la Nación, le hemos solicitado una información muy pormenorizada. Ustedes saben que aquí hay cobros a través del FOSIJA y queremos saber en qué estado se encuentra ese tema. Curiosamente, el señor Todd Holland, a quien condecoramos en el día de hoy, planteó esa como una de las cuestiones a debatir en términos de los derechos elementales a la salud de los pacientes. Colombia, como ustedes saben, ha tenido una tradición absurda e inexplicable de precios astronómicos, en el caso de los medicamentos, que terminan además favoreciendo farmacéuticas, la mayoría de ellas internacionales. Luego, esta es una nueva batalla que estamos dando desde la Procuraduría. Creemos que tiene que haber respuestas claras a la ciudadanía. Esto tiene una repercusión inmediata sobre la garantía y la realización del derecho a la salud de los colombianos. Luego, en ese sentido, estamos iniciando también una acción preventiva. Y por último, lo que mencioné en la rendición de cuentas. El modelito del cartel de la hemofilia se repite en el caso de los pacientes del SIDA. En los mismos pagos de tratamientos, en el caso de pacientes inexistentes o muertos, se han descubierto. Tenemos varias denuncias y, como ustedes saben, hubo un grupo élite de la Procuraduría que estuvo la semana pasada en Córdoba, cuando estamos revisando toda la contratación, después de lo que se ha descubierto, vamos a tomarnos el Departamento de Córdoba para revisar absolutamente todos y cada uno los contratos de las administraciones anteriores. Eso comenzará el día de mañana. Habíamos previsto tener una sesión de la Comisión Electoral el jueves, precisamente, para que la ciudadanía esté perfectamente enterada de los derechos y de los deberes que tienen las próximas justas electorales. Pero nos parece que, dado lo que hemos encontrado en materia de contratación en Córdoba, es un deber de la Procuraduría General de la Nación estar presente de manera inmediata, con lo más alto desde la cúpula de los procuradores delegados en materia de contratación de nuestra entidad. O sea, parece que esos pagos en el cartel del SIDA, como ya coloquialmente se llama, o decen a pagos que no corresponden al Plan Obligatorio de Salud, o normalmente fallos de tutela, como ustedes saben, se trata de pacientes de régimen subsidiado en algunos casos, las EPS pagaban a la caja y el Departamento le pagaba a la caja, y ese era el sistema para desangrar los recursos en el caso de los pacientes del SIDA. Por lo pronto, esto compromete a la última administración del gobernador de Córdoba, estamos verificando si compromete a la administración también del gobernador León, pero lo que está claro es que hay también la intervención de una caja regional de compensación familiar que está intervenida y estamos simplemente iniciando estas investigaciones, pero queríamos también, por la urgencia y la prioridad del tema, ponerlo en conocimiento de ustedes.